Meta mano, meta mano mi güey, no se preocupen Si pa' la semana que viene se puede metemos mano Como usted dice, regamos uno adelante entonces Yo le mando ese a la gente Yo, lo que más me duele es que tuvimos un sueño desde niño Y tú no pudiste cumplirlo por vueltas que dio la vida No es que imaginé que ese lunes cuando compartimos Si va a quedar en mi memoria por siempre de despedida, coño El tiempo se nos va deprisa Y por más que lo queramos no se retrocede ni se frisa Yo nada más le pido a Dios que te reciba con Ariel Y que ven a los dos en un sueño pa' poder volverlo a ver Otro amigo más que en la calle no los arrebata Pero el recuerdo no se va Se queda hasta la eternidad Como el dolor en el corazón Cada día la vida se nos zona un poco más barata Y otro lado no se nos va Se va creando lágrimas Y odio nueva liberación Otro amigo que se va de tiempo Ver tu cuerpo en el pavimento El corazón roto y la muerte de sentimiento No puedo aferrarme a la vida en lo que yo siento Si en cualquier momento la parca toca y se acaba el tiempo Mira como te me fuiste Ni te despediste Rompiste los corazones de todo el que te quería Zonas L de 630 no empezaste un día Tu legado mi hermanito el que nunca te olvidaría Tantas cosas que planeamos sentado en la acera Tanto pensé en el futuro sin saber lo que no espera Pa' que a la vida y al destino voy a estar pendiente Si nada más Dios sabe cuál de nosotros será el siguiente Tu querías llegar pa'l norte pa' ayudar a tu papá Tu me decías que a tu vieja nunca iba a faltar de na' A veces la vida no traiciona en el mejor momento Y borra las esperanzas robándonos el aliento Que será de tus hijos que van creciendo Y que quizá no entienden que papá Dios te necesitaba Sé que nada llenará el vacío de ti en el presente Pero un hombre no se muere si lo llevamos en la mente Ni tú sabías el dolor que sentiría tu bloque Si no fue un guerrero de los puros que no se dobló Por ti vamos a seguir luchando Todos por ese sueño de la música manito Fue mi corazón que habló Otro amigo más que en la calle no los arrebata Pero el recuerdo no se va Se queda hasta la eternidad Como el dolor en el corazón Cada día la vida se nos torna un poco más barata Y otro hermano se nos va Se va creando lágrimas Y odio a nueva generación Que ya tú no estás con nosotros eso me duele Que tenemos que hacer del que tu alma vuele Solo espero que en el cielo Dios te espere Y que tú sepas que tus amigos te quieren Que tu vacío no se llena Tu bloque sufriendo esta pena La calle tiene su sistema Que a veces nos roba a las personas buenas Porque es que la vida no paga mal La vida es un juego que hay que saberlo jugar Bro, mira que tristeza dejó tu final Yo te juro que por siempre te vamos a recordar Estábamos juntos Hoy tu bloque de luto No estás presente pero en mi mente no eres un difunto Él se para ante el espejo como un hombrecito Y mira tu reflejo a través de sus ojitos Orgulloso a sus papias igualitos Pero en vez de triste lo sucio que juega el destino Maldito que te fuiste y no te despediste de tus tres hijitos Que a consuelo se le da la inocencia de un niñito Yo de verdad que no sé Lo que sí sé es que seguirás cuidando de ellos desde donde estés Aún no creo en lo que estamos Los muchachos saben que este no fue el tema que planeamos Es última vez que hablamos y que tanto compartimos Bro, que nos embriagamos, que nos reímos Que pondríamos en alto la zona L En una canción que alcanzaría otros niveles Pero aún sigo aquí sin asimilar bien Grabando, dedicándote a un R&P Big man Supiste darte a querer por tu barrio Ilumíname cuando por el camine Que la marcha no se ve a través de los rostros Y los tiempos cambiaron bien mejor que nadie confíe Otro amigo más que en la calle no los arrebata Pero el recuerdo no se va Se queda hasta la eternidad Como el dolor en el corazón Cada día la vida se nos tona un poco más barata Y otro hermano se nos va Se va creando lágrimas Y odio a nueva generación Yo, R&P Big man music Tango R&P Mohamed Manito R&P Kiko Pisa Y todos los caídos Zona L de 630 Gran Elías Esto va de corazón pa' ustedes A todos los que se fueron antes de tiempo Los que raspayan en la casa Los que raspayan en la casa